Luis Gómez, ex vicepresidente de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos, es sujeto de investigación por parte del Ministerio Público. El MP decretó medidas cautelares de embargo e inmovilización de 21 bienes inmuebles atribuidos a tecnología y proyectos de Guatemala, presuntamente vinculada a Luis Alfonso Gómez González, ex vicepresidente de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos. Los inmuebles inmovilizados son siete en el departamento de Escuintla, ocho en el departamento de Petén, cuatro parqueos y una bodega en la zona 15 de la ciudad de Guatemala. A requerimiento del Ministerio Público, las medidas cautelares fueron decretadas por la jueza de extinción de dominio el 9 de diciembre pasado. Según las investigaciones de la Unidad de Extinción de Dominio del MP, los bienes inmuebles fueron adquiridos por la Entidad Mercantil Tecnología y Proyectos de Guatemala, la cual fue creada para ocultar supuestamente la procedencia ilícita de los fondos extraídos de las arcas del Estado.